Según la ONU Mujeres y la Cepal, se entiende a los cuidados como las actividades que regeneran a diario el bienestar físico y mental de las personas, todo esto en materia de salud, hogar y personas dependientes. A nivel mundial, solo 87 países cuentan con sistemas de cuidados, de ellos solamente 53 los abarcan las niñas y los niños. En Jalisco, 1.7 millones de mujeres se dedican a las actividades de cuidado y apoyo, 30% más que los hombres. Hoy en Sorbito Legislativo hablaremos de la ley Cuida a Quien Te Cuida. Inciden en la forma de vivir y de ver la vida otra vez a pesar de estar en esta situación. Pues tal cual, es una realidad que viven muchas personas. Lo que intenta es materializar en el texto legal esa realidad. Aparte de amigos, termina ayudándolo a vivir, a vivir bien, ¿no? Que en la vida real estas realidades suelen ser un poquito más dramáticas. Y muchas veces nos enfocamos que está bien en la persona a la que vamos a cuidar, pero se nos olvida el cuidador, ¿no? Bienvenidos a un capítulo más de Sorbito Legislativo, en el cual en esta ocasión hablaremos de la ley Cuida a Quien Te Cuida. Y como siempre, aquí está Andy. Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrea Gutiérrez. ¿Cómo estás, Novelo? Y yo soy Novelo. Muy bien, mi querida Andy. Sí. Oye, para empezar este capítulo te quería preguntar. Dime. ¿Has visto películas como Amigos o La Teoría del Todo o algo por el estilo? He visto, ¿te refieres a la de Amigos Intocables? Correcto. Porque tiene, de repente ahí cambia... Sí, ya sabes que en España sean diferentes y aquí también, ¿no? Esa es una de mis películas favoritas. La vi yo creo que hace, no sé, no es nueva. La vi hace algunos años con mi familia. Nos la recomendó mi hermano, por cierto. Exacto. Y es una película que me gusta bastante porque es comedia, pero al mismo tiempo, bueno, no sé, yo sí terminé llorando, la verdad. Refleja una realidad. Sí, claro. Bueno, ¿qué me puedes platicar de esa realidad? Es una realidad que, a pesar de que la vemos a través de las pantallas, pues tal cual. Es una realidad que viven muchas personas. Y no solamente me estoy refiriendo a la persona, en este caso, tetrapléjico, que es el actor, sino también al que cuida. Exacto. Y es un tipo de comedia porque el que está discapacitado, por llamarlo así, hace como una convocatoria, un casting, para ver diversos perfiles, para ver quién lo va a cuidar. Y se termina quedando con alguien que creo que no te imaginarías que lo hiciera. El que tenía las peores credenciales para el tema, es el que termina eligiendo, ¿no? No me acuerdo realmente si es una señora la que está con él, que es así como, neta lo vas a contratar. ¿Cómo? Sí. Y terminan siendo, aparte de amigos, termina ayudándolo a vivir, a vivir bien, ¿no? A sabienta del paracaídas, salen a caminar y a correr y a hacer ejercicio. Desenpolvan el macerati. Sí, claro. Creo que lo ayuda hasta a rasurarse, a bañarse. No sé, pero... ¿Qué es parte del inicio? Sí, sí, sí. Él estaba ensimismado, siempre molesto. No es spoiler porque esa película ya es The Hockey. Exactamente. Al contrario, tenemos que platicarle un poco a nuestros audionautas, si no la han visto, de qué se trata. Y cuál es la relación con el tema del día de hoy, ¿no? Hay otra película, por ejemplo, que tiene que ver con una circunstancia muy parecida, muy, muy parecida, que es la de Yo antes de ti. Ah, claro. Si te fijas, en este caso, las dos personas que necesitaban ser cuidadas, estaban en silla de ruedas y tienen una característica en común. Aunque en la segunda película uno era muy joven y el otro ya era de edad un poquito más avanzada, ambos tenían la cartera llena de billetes. Claro, eran millonarios. Y aún así, empezaban a caer en estos ciclos entre la depresión y demás. Hasta que encuentran a esta otra persona que no solo los cuida en el sentido de, pues, yo me encargo de que te tomes la pastilla a las 12. Que te bañes, de que comas. Exactamente. Sino que, como bien los mencionabas tú, inciden en la forma de vivir y de ver la vida otra vez, a pesar de estar en esta situación. Que ahí te das cuenta que el dinero no lo es todo, no compra la felicidad. Que si bien si nos da salud, nos da viajes, nos da gustitos, pues, también está la parte humana, ¿no? Exactamente. Y hay una tercera película, que es la de Stephen Hawking, ¿no? La tarea del todo. Que finalmente, pues, es el reflejo de vida de un científico con una mente privilegiada que con su esclerosis múltiple, pues, termina confinado a dos cosas, ¿no? A su silla y a esta máquina que le permitía de repente emitir la voz, ¿no? Y sin embargo, el cerebro le funcionaba. Sí, pero no puede expresarse lo que el cerebro... Ni moverse igual y todo lo demás, ¿no? ¿A qué vamos con esto, Andrea? Esa realidad que vemos en las películas es una realidad que se refleja en las familias mexicanas de todos los estratos sociales y en cualquier rincón del país. Y te voy a decir que más allá de estas fronteras, porque eso es una realidad global. ¿Qué pasa? Que esta ley a la que tú, a la que hacíamos referencia al inicio del podcast, lo que intenta es materializar en el texto legal esa realidad. De manera remunerada. Exacto, porque como dices tú, sobre todo en la primera película, oye, pues es un poco de comedia, aunque es un guión serio, pero te pone como el lado ameno, que efectivamente fue lo que le fue inyectando el cuidador a su cuidado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en la vida real estas realidades suelen ser un poquito más dramáticas. Más reales, vaya, ¿no? Como lo dice su palabra, más crueles. Más crueles, exactamente. Más crudas, más pesadas de sobrellevar. Y lo que se buscó al generar esta legislación es precisamente eso, ¿no? Tratar de articular a todo el sistema gubernamental para mejorar la calidad de vida tanto del que cuida como del cuidado. Ok. ¿Cuál es la innovación? Que si bien socialmente ahí la teníamos, insisto, desde el texto legal parecía no haberse visualizado antes, es esto. Que el cuidador también le dedica una gran parte de su vida a cuidar a quien tiene que cuidar. Y muchas veces nos enfocamos que está bien en la persona a la que vamos a cuidar, pero se nos olvida el cuidador, ¿no? Efectivamente. Y hablamos en las películas del dinero, de los millonarios. Pero aquí en la realidad estamos hablando de la remuneración no como un lujo de dinero, sino como un apoyo para la actividad. Que muchas veces por esas actividades dejas de hacer lo que tú haces, ya digas la escuela, el trabajo, cosas personales, por estar cuidando a alguien más. Y no se tiene que convertir en algo de peso o en algo molesto, sino que ayudar a alguien debe ser algo bueno, pero también que te ayuden a ti. Exacto. Por eso el espíritu de esta ley va por ahí. Tratando de no generar nueva burocracia, pero sí de articular lo que ya existe, también para no generar gastos extras, sino una redirección de gasto gubernamental para facilitar la vida a ambas partes, al que cuida y al cuidado. Buscar que de alguna manera el cuidado pueda tener cierta independencia, cierta libertad en base a estas acciones de gobierno que pueden ser entrelazadas. Y el cuidador también, porque como bien lo señalas, ¿no? A veces el que cuida es el que termina ya no yendo al médico. Sí. O simplemente una vuelta al cine, a tomarse un café, ¿no? O sea, te empiezas a restringir por ese lado. Y la otra es que muchas veces el que cuida termina de, termina por ya no generar dinero. Y necesitando a quien lo cuide en algún futuro también. Exactamente. O que el resto de la familia te subsidie a ti, ¿no? Tus gastos, para que tú te dediques a cuidar a tu anciano o al niño que tiene algún problema, lo que toque en cada familia. Y es precisamente por eso que empezamos con estas películas, ¿no? Sí, claro. Porque para nuestros adionautas se pueden dar un ejemplo muy claro si no lo han visto uno a uno, ¿no? En la realidad, en la calle, con estas películas, pues, pueden entender un poquito más qué se está tratando de hacer desde el legislativo para mejorar la calidad de vida, insisto, de las dos partes, ¿no? Y esto de la articulación, Andrea, va precisamente hasta donde nos podamos imaginar. Porque a veces uno podría pensar que es solo el sector salud. No, pues también está en educación, social. O qué te parece que, como platicamos en otro de los sorbitos de Filma, ¿qué te parece si esa área del gobierno le puede enseñar al cuidador a generar dinero vía redes sociales? Sí, también como aumentó más las actividades en casa y cuidados y trabajo en pandemia, ¿no? Y creo que de ahí aprendimos, no sé, la mayor... ¿Qué se puede? Hubo gente que ya lo hacía desde antes, pero ahí aprendimos muchos a solventarnos con lo que hacíamos en casa. Sí, pero imagínate que tú de la noche a la mañana te cambia la vida porque hay un suceso médico que hoy implica que uno de tus parientes tenga que ser cuidado el 100% del tiempo. Y tú al mismo tiempo tienes una actividad lucrativa que te implica estar fuera de casa 8 o 10 horas. Y tienes el pendiente de este lado. O desvías algo de tu ingreso para que alguien más lo cuide o te quedas cuidándolo y vas a descuidar la fuente de ingresos. Se reduce tu fuente económica. Esa parte también está considerada en el espíritu de esta legislación. Insisto, no solo es como el tema de salud, facilitar los traslados o generar a lo mejor casas de día, estas especies de guarderías de adultos o algo por el estilo, sino también es decir, a ver, ¿tú qué cuidas y no puedes salir tanto de la casa? ¿Cómo puedes generar algún otro ingreso? Ah, pues mira, sabes que en esta área de la Secretaría de Desarrollo Económico o en Filma mismo o en Ciudad Creativa Digital te vamos a dar este curso y empieza a generar dinero desde tu computadora. Entonces estás ahí cuidando al enfermo, pero también estás trabajando desde tu casa. Y para saber todo eso, precisamente como parte de la sociedad, ¿a dónde se tiene que acercar uno? Mira, como tal, pueden venir en un principio, sobre todo si quieren la parte técnica, aquí a Congreso, porque los diputados que estén involucrados, obviamente los van a orientar y los van a direccionar, dependiendo del caso, ¿no? Donde más pueda convenir. Porque insisto, no todo es salud. Dependiendo del caso y la necesidad de la persona que venga. Al final, cada situación es diferente. Y a lo mejor a lo que viene una persona no es lo mismo que viene la otra. Pues bueno, ya los diputados les podrán decir, ah, vamos con esta secretaría, vamos con Filma, como lo mencionamos ahorita, o con quien pueda corresponder de mejor manera, ¿no? Ahora, recuerda que también a nivel municipal se está dando este fomento que viene desde esta ley. Zapopan fue el primero en hacer su reglamento, incluso antes que esta ley al respecto. Pero esta ley también le pide a los ayuntamientos, en respeto del 115 constitucional, que articulen lo que ellos puedan para darse cuenta, como gobierno, de que existe esta realidad y cómo los puedo ayudar. Cada municipio según sus capacidades, ¿no? Sí, no. Respecto a ese tema, Jalisco tiene este primer sistema municipal, ¿no? Y creo que a nivel Latinoamérica. Sí, Zapopan fue el primero como municipio y ahora Jalisco como estado. Ok. Es el primer estado que crea este sistema y este con especie como de consejo para ver cómo pueden incidir en beneficio de la vida del que cuida y del cuidado. Perfecto. Oye, esta ley de cuida quien te cuida está muy interesante porque, repito, se nos olvida quienes nos cuidan, ¿no? Y pues es una ley aprobada como derecho constitucional porque, pues, es un derecho ya humano el cuidar y ser cuidado. El visualizar, exacto. Y ya para ir cerrando, me gustaría que habláramos de los logros que ha tenido ya esta ley y uno de los que se me hacen muy interesantes es que el Inegi, pues, ya agregó una pregunta para ir midiendo esto porque era imposible medirlo, ¿no? Es que, ¿cómo más lo hacías? Ojo, el Inegi y, obviamente, eso también se refleja en el sistema de estadística estatal. Porque cuenta que en el caso de Jalisco también hay una especie como de Inegi local. Bueno, efectivamente, ya existe este cuestionamiento que te ayuda a generar la estadística. Estadísticas que nos hacen ver cosas que creo que tú las tienes bien estudiadas, como cuántas personas y, sobre todo, darnos cuenta que la mayoría de estas personas que cuidan a otras personas son mujeres, pero ¿cuántas personas están dedicando a eso? Si le pusieras un número, ¿no? Una cifra, una remuneración económica, ¿a cuánto ascendería, no? Creo que tú por ahí tienes el dato de cuánto representan las mujeres en el PIB, ¿no? 65.2%. Imagínate si además pudieran producir todos los que cuidan a alguien más. O sea, al final sí hay una incidencia socioeconómica bastante interesante, que es lo que busca el espíritu de esta ley, ¿no? Facilitar, sí, por un lado, la vida, generar esta articulación de actividades gubernamentales y, sobre todo, mejorarles a estas personas, hacerles, si me lo permite decir así, pues, más fácil, más llevadero, una circunstancia complicada que tienen que afrontar. Que de por sí ya es pesada, ¿no? Y sí nos enfocamos mucho en las mujeres, en labores domésticas, pero también hay niñas, niños, adultos que, pues, que requieren de esta remuneración, ¿no? Para que sus actividades sean valoradas. Exacto. Entendiendo, ojo, como remuneración, no necesariamente como ese sustituto del salario, sino a lo mejor otro tipo de acciones que te permitan hacer eso. ¿Cómo cuáles? Tú lo acabas de mencionar. Hay niños que ahora tienen que cuidar a algún adulto, mientras el adulto intermedio sale a ganar el dinero, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Pues, hay que tener ese cuidado de que ni unos pierdan la escuela, ni la infancia, o la adolescencia, porque también es parte del desarrollo, y eso te va a generar otro tipo de problema social. Volvemos al sector educativo, salud, economía, es que todo recae en el mismo. Exacto. Por eso te decía, a veces pensamos que solo sería el sector salud, y no. Es una cadena. Por eso, la exposición de motivos de esta ley así lo habla, articular todos los esfuerzos gubernamentales posibles para el beneficio del que cuida y del cuidador. Que volvemos a lo mismo de las películas, que el dinero no da la felicidad, pero todo lleva a lo mismo. Exactamente. Y pues hasta aquí este sorbito legislativo. Ay, ya puede respirar, ya sé un poquito más. Vean las películas. Me agradó hablar de esas películas, porque ya hace tiempo que las vimos, y pues si no las han visto, quienes nos escuchan y nos ven a través de las cámaras del Canal Parlamento, véanlas, y como tú dices, dense cuenta de la realidad. Que bueno, en el cine estaba, pues obviamente producido, ¿no? Ahí con finales felices la mayoría de veces, pero la realidad es otra. Pero pues se pueden dar una idea. Y si tienen otras películas, también que nos compartan, porque sé que hay más, no recuerdo muchas ahorita, porque tengo muy mala memoria. Que lo pongan aquí en los comentarios. Que lo pongan en los comentarios para verlas, y claro que si nos aventamos ahí a este fin de semana a ver películas, ¿no? Pero bueno, hasta aquí el sorbito legislativo con esta ley cuida a quien te cuida. Yo soy Andrea Gutiérrez. Y yo soy Novelo. No se olviden de darle like y compartir. Gracias a quienes nos acompañaron a través de sus oídos por Spotify y también a través de sus ojos, porque recordarles otra vez que estamos en las cámaras del Canal Parlamento aquí en el set, gracias a la producción y a quienes nos acompañaron. Gracias Novelo, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Gracias por escucharnos. Gracias.